Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, presidenta. Consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. ¿Abstenciones? No se admite a discusión, presidenta. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, quien presenta reserva los artículos 18A, 219, 220, 220A y 221, así como al artículo cuarto transitorio y propuesta de adición del artículo 40, hasta por cinco minutos. Muy buenas noches. Para presentar las reservas en este mismo acto, en el primero, en el cual en el artículo 18A que refiere al derecho de no residente, planteo lo siguiente a esta Asamblea. Primero que nada, que se mantenga el 20 por ciento de los recursos recaudados para el Instituto Nacional de Migración. Destinar también el 20 por ciento de los recursos recaudados para mejorar los servicios públicos en las colonias y comunidades aledañas a las zonas turísticas, como pavimentación, guarniciones, banquetas, drenaje, recolección de basura, espacios verdes. Lo que estamos haciendo es darle un poco a aquellos destinos turísticos importantes que generan a través de este DNR, que se genera este ingreso a este derecho y precisamente regresarles con obra pública, un 15 por ciento de atención al sargazo en el Caribe mexicano. A lo largo de diferentes oportunidades en esta tribuna, he presentado diversas iniciativas para la atención del sargazo, en las cuales han hecho oídos sordos. Sin embargo, propongo nuevamente que el 15 por ciento sea destinado al sargazo en el Caribe mexicano y, por supuesto, destinar el 45 por ciento de los recursos recaudados para la promoción turística. El turismo está llamado a ser el motor de desarrollo en el país. Por ello, esta es la propuesta para que se pueda considerar la nueva redistribución del derecho de no residente bajo los términos expresados. También hago referente a los artículos 219, 220, 220A, 221 y cuarto transitorio, en el cual planteo que se hagan modificaciones y derogaciones en estos artículos, porque refiere precisamente, como lo dije hace un momento, a los aeropuertos. Es decir, hoy para las personas titulares de asignaciones de aeropuertos, como es el caso de la IFA, van a pagar una tasa del 5 por ciento a la suma de sus ingresos, pero ¿qué creen? A las personas titulares de concesiones, de acuerdo a la ley de aeropuertos, ellos ya no van a pagar el 5 por ciento, sino el 9 por ciento. Es decir, hay una diferenciación entre los aeropuertos concesionarios y los aeropuertos que en este caso están dirigidos por la Sedena. Y efectivamente lo que están haciendo en la propuesta es que estos ingresos, este 9 por ciento que ingresa, y aquí lo dice el dictamen, va para la recaudación a la tesorería de la federación y se destinarán a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina para el fortalecimiento del sistema aeropuerto del sistema aeropuerto bajo su coordinación. Es decir, que los aeropuertos privados van a mantener los aeropuertos del Estado mexicano. La propuesta planteada es que quede en los términos como hoy en la ley vigente y evidentemente que se suman los nuevos aeropuertos que son titulares de asignaciones, igual con el mismo 5 por ciento, igual que las concesiones. Y por último, la adición al artículo 40, en el cual refiere de las aduanas del país. Las aduanas del país tienen un papel estratégico para eficientar y agilizar los procesos de internamiento de nuestras mercancías, sin embargo, las aduanas hoy presentan dos grandes rezagos que generan evidentemente procesos lentos y molestos y esto pérdidas millonarias para el Estado mexicano. Hoy más que nunca se necesita modernizar 50 aduanas en México, generando una infraestructura necesaria para atender las dimensiones del flujo de mercancías que se presentan. También así hay que cabe resaltar que en el 31 de diciembre del 2021 había un saldo en el fondo de aduanas de 80 mil millones de pesos, pero en el 2022 el presidente de la República dispuso de manera discrecional de este fondo del 81 por ciento de este fondo aduanero, es decir, 64 mil millones de pesos hizo uso el presidente de la República de este fondo aduanero. La propuesta que planteo es un candado para que efectivamente lo que se recaude para el tema del fondo aduanero, este sea exclusivamente para la modernización, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y tecnologías y el buen funcionamiento de las aduanas en México. He podido ser testigo de diferentes aduanas, de algunas de las aduanas en la frontera norte del país, en donde efectivamente se requiere modernización de nuestras aduanas, en donde el intercambio de mercancías y de servicios, sobre todo en la frontera norte del país, ingresan a este país muchísimo dinero. Y lo que está haciendo el gobierno federal ha sido también agarrar de esos fondos, imagínense nada más el 80 por ciento de esos fondos. La propuesta que planteo es poner estos candados y que efectivamente ese dinero sea destinado sólo para la infraestructura de las aduanas en México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, presidenta. Consulta a la Asamblea en votación.